Arranca Imael de Catia y Guacho, quiero quilombo cuando arranque el beat. Guap, 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 guap. Ok, 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 ok. Me troca otra vez contra este jubilado. Viene de 25 y me hace una mamada. Porque está reservada la pajera. Es alta perra y me chupa toda la verga. Dice como yo te lo hago, te lo hago el momento. Viste que en la compé anterior la caigo un poco. Pero esta entro más cebado y a vos te mato. Vos rapias despacito porque sos un niñito. Viste como yo lo hago, te lo hago reservado. Se mueve para acá, se mueve para allá. Siempre buscando pija el guacho. Queda reservado, queda re agrandado. Contra el isma que está cebado. A mí no me podés ganar guachín. Viste como yo te la fluí y lo hice bien. Ok, 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 ok. Hablas de fase, dice que estás cebado. Dice que vienes y vos estás quebrado. No sé qué pasa, dice que la mamé. Tienes con pes pasada y en la primera te bajé. Ya te calaste. Hablas de flow, perro, nunca lo tiraste. Pura verga, pura verga. Vos empezaste a nombrar. ¿Qué quieres verga, guacho, arrancá para allá? Este freestyle, perro, de vuelta estoy relargando. Vos nos agarrás a cote, por eso lo estás copiando. Tu flow se copia y no sabe copiar. Para mí que vos tirás rap solo por un hobby o por un momento. Yo tiro el freestyle, perro, porque yo lo siento. Yo siento el freestyle que ahora está soltando. Yo suelto el freestyle, perro, porque me parece que de cara me lanzas y estás quedando. ¡Aplausos! 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 ¡CDP! ¡CDP! ¡CDP, perro! Vos ya lo conocés. ¡CDP, perro! ¡Vos ya te la sabés! ¡CDP, perro! Vos ya lo estás calando. Conocés a CDP porque fue que te estuvo bajando. Te estuvo enseñando y dices que vengo para acá. ¡A mamarte! ¡No nada que ves! Vengo a enseñarte el arte para poder combinar. Vos no combinaste, yo combiné el arte con este freestyle. Salió esto que ahora está sonando y suena menor día. Me parece que todo el día me estás escuchando porque sé que en el video lo calé. El primer me gusta y el comentario fue él. Me está jalando. Decía de comentario y él estaba acotando y dice que acotó. Que la podía acotar. Me quedan diez perros. Me parece que en esto lo sabes que vas bajando en la primera. Mal a onda. Bajé. Vine yo de allá y vine acá y yo te enseñé. Te pegué como la de la otra vez. Me parece. ¡Cambio! ¡Cambio! Va la respuesta de Isma. Bien, 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 bien. ¡Cambio! Ok, 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 ok. ¡Isma! Guachín. Perdiste dos minutos de tu vida. Viste que el Isma viene y te enseña que en esto tienes fluidez. Viste que te cargas estrés. Te agarras cocaína. Va fumando. La voy cagando. Pero puedo volver a entrar en el track. En la improvisan. Yo voy matando a este que es mi fan. Dice que fue el primer comentario. Si el tuyo estaba arriba del mío hermano. Viste como lo hago. Se me puede escapar. Pero puedo volver a entrar. Y en el track. En las instrumentales. No pasa nada. Viste como yo puedo entrar. Te puedo hacer el doble tiempo. Viste como yo te lo hago. Viste que acá no me puede ganar a mí. Porque yo te hago el doble tiempo. Te lo hago bien llevando. Como vos que no tiraste una mierda. No se que verga. No gritan una mierda. Pero igual. Yo puedo rapear. Porque esto es mi hijo. Un aplauso. Un aplauso. Vamos con el ruido de toda la gente guacho. Ayúdenme a contar. A la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Vamos a ser peor más de 25 de mayo! ¡Gracias!